Gran pase de Álvarez Martínez contra la izquierda, va para Brian Rodríguez, lo llevó y lo trajo el saquero al área, ¡gol! 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 Uruguayo de Rascaeta, Giorgian de Rascaeta en 14 minutos del primer tiempo después de otra jugada magistral que lo tiene como principal protagonista Brian Rodríguez, contra la punta izquierda que lo llevó y lo trajo a Quintero, casi lo descadera de tanto llevarlo para un lado y para el otro, lo desparramó, solo faltó soplarlo para que cayera de colita contra el piso y después servir generosamente la pelota al medio para que Giorgian de Rascaeta empujara la pelota y concretara en casi 15 minutos de este primer tiempo lo están buscados y tan merecidos ya por Uruguay en lo que va de este primer tiempo, sin pausa pero sin prisa, Uruguay comienza la conquista de Bolivia que bueno lo de Brian Rodríguez, un enganche fenomenal adentro del área para servirle la pelota a Giorgian de Rascaeta que ingresaba por el punto penal solo tocarla empujarla al fondo de la red, se pone en ganancia Uruguay, vemos si podemos cambiar con esto lo que es la táctica del partido ahí lo tenemos que ver, en el borde del área, no recostado contra la raya como nos tenía acostumbrados hace algunos partidos en el partido pasado mojó, ahora de nuevo me gusta Uruguay, en su juego ofensivo Bolivia está sufriendo el partido vamos Camilo, la media hora del primer tiempo y ven Uruguay otra vez a la carga, venía con Valverde se le adelantó un poquito la pelota, ya le quedó primero para Saucedo y Saucedo jugó en dirección a Fernández y este tira para que la tenga allí esa hora, la salida de Uruguay con Álvarez Martínez pelota limpia para el medio, para el jugador de Real Madrid y la tiene Valverde Valverde tocó para que fuera Piquerez y este juega contra la punta izquierda y la tiene Brian Rodríguez la va a tirar contra el área, descarga atrás, pasó para Valverde, Valverde para Brian Rodríguez y este va a tocar para Piquerez que está preparado para picar tocó para el medio, para de Rascaeta y de Rascaeta tocó para Brian Rodríguez faul en las puertas del área, de Bolivia tiro libre que favorece a Uruguay que es una invitación a soñar con el segundo grito de gol, ¿por qué no? ¿por qué no? es una invitación a soñar con el segundo grito de gol este tiro libre que es para Uruguay favorable cuando estamos en 30 minutos de este primer tiempo tiro libre para Uruguay, arriba en el marcador todo Bolivia se defiende ubica a la barrera, uno de los hombres, un hombre pide Lampe ubicando la barrera desde el primer palo gesticula abriendo los brazos, pide dos y ahí sí están los dos dos hombres en la barrera lobos hambrientos rodean la casa boliviana tiro libre para Uruguay, el disparo va a abrir contra el área ahí le va a pegar Valverde, pierna derecha, le va a pegar a el arco, viene el arco ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguay! ¡El pajarito Valverde! en 31 minutos, 31 minutos, 31 minutos del primer tiempo y Uruguay de tiro libre, una pelota limpia, hermosa de una, se clavó abajo, tan linda que estaba para clavarla, abajo contra el palo izquierdo, derechazo imponente del pajarito Federico Valverde, un tiro real para colocarlo a Uruguay arriba de Bolivia, 2 a 0, 31 minutos, Uruguay gana, el país que no gana, si no es por sufrimiento, es Uruguay, y después dicen que esto es un entretenimiento, gana Uruguay ante Bolivia, esta vez cómodo, hasta ahora sin sufrir, esperemos que la cosa siga así, Uruguay 2, Valverde, Bolivia 0. Y viene Uruguay, viene con Valverde, Valverde que tocó para Álvarez Martínez, ¡gol! Gol, 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 uruguayo Agustín Álvarez Martínez, en el minuto y medio del segundo tiempo, apareció él, apareció él, apareció él, el esperado, el heredero, anota el tercero para Uruguay, dentro del área se lo esperaba, juega como en casa, Agustín Álvarez Martínez, minuto y medio de este segundo tiempo para que Uruguay concrete lo tan anunciado, lo tan buscado y lo tan merecido a lo largo de la primera parte, el tercero, Uruguay 3, 3, 3, apareció él, apareció él, el canario Agustín Álvarez Martínez, para concretar el tercero, en el estadio campeón del siglo, la gente de pie lo aplaude, y seguramente a distancia tanto Suárez como Cavani, deben estar diciendo, ahí está, ese es uno de los que vienen de atrás, podemos irnos tranquilos cuando queramos, porque la herencia está intacta, Uruguay gana ante Bolivia, 3 a 0, apareció el canario Agustín Álvarez Martínez. Ahí está, comenta José Alberto y con Pepe Mancilla, con la voz de Artigas, ahora el comentario de Walter Daniel García, ¿qué nos dice? Y llegó el gol del canario, el oportunismo de siempre, hoy con otra camiseta, con la nueve celeste, pero con esa sed de gol que ha mostrado en Peñarol, que lo ha llevado a esta situación, un debut con gol para el canario, la verdad, mucha ficha puesta en este joven jugador de 20 años, que evidentemente con lágrimas en los ojos, festeja su primer grito con la camiseta celeste. Horario continuo de otra vez. Quedó pagando el fondo uruguayo Martínez al arco, y descuenta ahora el árbitro, descuenta, descuenta, sí, yo pensé que había parado la carga el árbitro, pero no, un gran error en el fondo de Uruguay, entre Godín y Jiménez, Martínez acaba de descontar para el equipo boliviano, qué error en el fondo, Daniel, ¿eh? Sí, un grueso error en el fondo, una distracción, le dio la pelota prácticamente sin mirar de memoria, y bueno, Martínez, este histórico goleador boliviano, que siempre está al acecho, bueno, hoy nuevamente dijo presente, lamentablemente para Uruguay, descuenta la selección de Bolivia, es vecino, y queda mal el pase atrás buscando a Godín, descuenta la selección boliviana, obviamente la primera jugada de gol que tiene Bolivia, y la capitalizó. Hay un tiro libre que favorece a Bolivia, 18 minutos por cumplirse, Henry Baca la pone en el punto del penal, donde va Muslera a la baja, y la va a poner a volar rápidamente, pero no, prefiere meter la pausa, y ahora la va a salir jugando en corto seguramente con Josema, toca en corto con Josema, Josema que juega para que vaya saliendo vecino, y este la tira contra la punta derecha, vuelve a empezar Uruguay, 18 minutos cumplidos, 3 a 1 el trámite del partido, con este resultado, ¿cómo está quedando la clasificación? Daniel, me lo decís en un instante, ahí la tiene Piquérez, Piquérez que toca para que juegue a Arambarri, Arambarri con Godín y Godín con Arambarri, Arambarri que toca para Piquérez, la salida de Uruguay, escapa de la marcación de Enumba Piquérez, después tocó para Brian Rodríguez, por detrás del pasa Piquérez, lo esperó, pero no se la tiró, la tira en medio para de Arracaeta, cae, faul, penal, penal, penal para Uruguay, Enumba torpemente le tiró el camión encima a Brian Rodríguez, claro penal, penal, claro penal que favorece a Uruguay, Enumba torpemente fue a tomar la marcación de Brian Rodríguez y el árbitro, sin dudarlo, da el tiro penal que favorece al equipo celeste, Daniel. Sí, clarísimo, el penal, Pepe hizo la lógica, Brian Rodríguez se metió, te diría, como perico por su casa, poca resistencia, bien de Arracaeta abriendo los ojos, metiendo una pelota a la entrada de Brian Rodríguez, estaba viendo la repetición, para mí es claro el penal sobre Brian Rodríguez, Uruguay que puede marcar el cuarto y ya Pepe empezamos a redondear una muy buena jornada y con goles que lo estaba precisando esta selección celeste. Lo paradójico del destino, ¿no? Con un saldo de goles muy positivo, sin tener a los dos pesos pesados en ofensiva, ¿no? Uno podía esperar una buena actuación de Uruguay, pero por ahí no una tan holgada, ¿no? Lo cierto es que este partido, este compromiso, con o sin Suárez y Cavani, debía terminar así, Daniel, con un saldo de gol favorable, muy favorable, había que hacer diferencia y era hoy, Daniel. Sí, exactamente, Pepe, pero decíamos en la previa, en los tres puntos yo creo que nadie tenía discusión, nadie tenía duda que Uruguay podía conseguirlos. El tema era justamente capitalizarlos también en gol, que nos ha faltado y mucho, tanto en los últimos partidos de eliminatoria como también en la Copa América. Hoy, por suerte, llegaron todos, Pepe. Ahí está luchado. Le va a pegar en el tiro penal Yoro Sandiá Rascaeta, el público pide por el canario. Hay un cambio en el equipo boliviano, cuando Diarra Rascaeta es el que le está a punto de pegar desde el punto penal. Uruguay gana 3 a 1 con goles de Giorgian de Rascaeta, de Valverde y de Álvarez Martínez. Descontó Martínez hace minutos y ahí le va a pegar Diarra Rascaeta. Agazapado está Lampe. Atento Uruguay. Ahí va el de Nuevo Berlín para pegarle a Diarra Rascaeta. El hombre del Flamengo llegó, tiró. Gol de Arrascaeta. Gol de Arrascaeta. Uruguay, 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 Uruguay. Anota el cuarto, lo pasa para el cuarto, Bolivia. De Arrascaeta, Uruguay 4, Bolivia 1. Toda la categoría de Giorgian de Arrascaeta para ejecutar el penal. Espiró que Goleos se acostara sobre un palo. Tocó al otro cuarto tanto de Uruguay. Hoy encaminamos de muy buena manera la victoria a Celeste y ya entramos a pensar en Ecuador. Bien, Uruguay. Ahí la tiene Diarra Rascaeta y jugó en dirección a Terence una infracción contra... Creo que era... ¿Contra quién era que le cometía la infracción ahí? Contra Lamarriera. Me daba toda la sensación que podía ser él, ¿no? La salida por parte de Bolivia. Pelota a la punta izquierda. Estamos parados en los 31 minutos del segundo tiempo. Y a la carga va Bolivia. Desde la punta izquierda, ahí está teniendo la Saavedra. Pasa por el medio, tocan con Baca. La abren contra la punta derecha. Ahí va trepando la cancha por este costado. Trepa la cancha por este costado. Uriarte va a levantar la pelota al área. Largo pasado. Se fue perdiendo afuera y un saque lateral. ¿Penal? Penal. El árbitro cobra penal. Penal para Bolivia. Caía un jugador boliviano dentro del área. Vamos a ver qué dice la televisión, Daniel. A ver cómo es en la repetición. Pepe, lo que la seña que hace el árbitro es que lo carga de atrás Nández y lo desestabiliza en el área. Vamos a ver. Me parece que tendría que haber un chequeo de VAR. Una jugada muy fina, muy polémica. Me parece que fue mancha. Allí entraba, le pone el hombro, Naitan Nández. ¿Es Naitan Nández o no? Es Nández, sí. Sí, sí, es Naitan Nández. Es Nández, sí. Y ahí está el árbitro hablando con Muslera. El juez de línea que recibe los reclamos por parte de Godín y de Jiménez. Estamos en 33 minutos casi de este segundo tiempo. Fue claramente mancha, ¿no, Daniel? No se puede decir que hubo infracción. Le metió el hombro claramente y se zambulló. No, es más, ni siquiera creo que el hombro le metió. La verdad, mirándolo bien, dos y tres veces, ni siquiera el hombro lo metió. Lo extraño es que el árbitro venía atrás. Estaba a unos 10, 12 metros de la jugada. Sí, la verdad, Pepe, son de esas cosas. No era cobrable. Me parece que fue apenas un roce de fútbol. Una jugada de esas casuales. Se apuró el árbitro del partido. Alberto. No, yo creo que fue mancha lo que cobró. Y como es dentro del área, sanciona penal. La verdad que no veo penal por todos lados. Salvo, eso es muy rápida la jugada. Salvo que con el antebrazo complemente el empujón que donde lo desplaza con el hombro. Pero, para mí no fue. El VAR va a llamar al árbitro del partido. Está por consultar seguramente el árbitro consulta al VAR. Está esperando el VAR una definición. Comienza el chequeo, el proceso burocrático. A ver, traigan las imágenes del VAR. Las ponen en mesa de entrada. Trajo los sellos correspondientes y los timbres correspondientes. Sí, señor, son estos. A ver, está correcto. Entonces, ahora el árbitro va... Una vez comenzado el trámite, va a ver qué tal las imágenes. Si da o no da como para sancionar el penal. Pepe, si lo llaman el árbitro... Es porque hay duda. Claro, si lo llaman... Porque si no, le dicen Pepe, le tenía que haber dicho el árbitro, está bien cobrado, seguí. Si lo llaman, es para que el juez tenga una revisión de lo que evitó. Pero, ahora, el tema es que la televisión no le va a dar la intención del empujón. No, por supuesto. Pero, aparte, lo que me llama poderosamente la atención es que el árbitro venía de atrás, venía a 12 metros, venía. Sí, le tenía muy clara la jugada. 12, 15 metros atrás. Lo tenía de frente a la jugada, claramente. Ahí están los reproches del Banco Boliviano. Que se levanta, intentando revertir esta situación. Ya se han ido unos cuantos minutos, estamos en 35. El árbitro está chequeando el trámite del partido. Y bueno, el trámite de la jugada, la jugada en cuestión, el penal, el supuesto penal, la mancha, de Naita Hernández. Observen ustedes que esto se da en el punto penal unos 2 metros pasando camino al área, ¿verdad? Camino al arco. Y el árbitro está, el árbitro está dentro de la media luna. Por lo que está a menos de 10 metros. Está a 5 metros, seguramente. Y entonces ahí, el árbitro pitó la falta, viéndola de frente. Ahora está viendo él la jugada que está todo el mundo viendo, ¿verdad? El chequeo del VAR por parte de Mario Díaz de Vivar. Que no sé si tendrá algo que ver con aquel Rodrigo Díaz de Vivar, pero bueno. ¿Será familiar o no? Lo cierto es que el otro es Rodin Aquino también. Y el árbitro del partido, el paraguayo Eber Aquino, está chequeando las imágenes. Yo no sé qué tiene que ver tanto por televisión, en video, Daniel. Algo que lo tuvo ahí adelante, las narices, ¿no? Sí, aparte de Pepe, acá lo que tiene que medir él es la intención del empujón. Si fue para desplazarlo de esa manera o fue apenas un roce casual de la incidencia del partido. Me parece que cada vez que lo miro me parece más exagerado la manera que se tiró el boliviano que el empujón de Nández, ¿no? El clásico piscinazo, ¿no? Sí, o sea, sintió el calor del cuerpo de Nández y se tiró. Ahí viene, ahí viene. Penal, penal. Dio el penal, él entiende que es penal, no se retracta de lo sancionado. Pero bueno, pero pone el listón muy alto en su carrera deportiva, está árbitro. Porque si esto es penal, todo roce o toque dentro del área de aquí el más para él, tiene que ser penal. Bueno, y aparte desafió a... Le va a pegar, sí. Desafió a los ayudantes suyos del VAR, ¿no? Porque seguramente del VAR lo llamaron para decirle, che, mirá de vuelta, me parece que no fue. Porque si no, no lo llaman, Pepe. Lógico. Si el VAR comprueba que está bien cobrado el penal, le dice, estuviste genial, patealo. Si lo llaman, che, anda a verlo, me parece que exageraste en cobrarlo. Y él lo confirma igual. A ver, Muslera. 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 38 minutos. Martins y Muslera. Martins y Muslera. Martins al arco. El descuento de Bolivia. Martins acaba de anotar el segundo de Bolivia. Y el segundo para su cosecha. Fuerte y al medio. No es los penales un fuerte, sin lugar a dudas, para Fernando Muslera, Daniel. Sí, no, y bien pateado también, se le frena en la carrera a Muslera. Bien Martins colocando la pelota arriba. Nada que hacer, este, para el guardameta, había elegido uno de los palos, tirarse hacia su paro izquierdo. Descuenta Bolivia, sin merecerlo, al igual que el primer tanto de Bolivia, al igual que el tanto del descuento. Un error de Uruguay produjo que descontara Bolivia y un error del árbitro pasa que Bolivia convierta al segundo tanto. Ahí viene otra vez a la carga Bolivia. La pelota fue jugada por Justiniano contra la derecha para Saavedra. Le marca el pase Vaca a Saavedra. Anda para ahí. Y ahí fue, y le tiró la pelota y devuelve la pelota para Vaca. Y Vaca descarga para el medio, para el capital Martins. Para Vaca, al arco. La tiene Muslera. Muslera la tiene entre sus manos para darle tranquilidad a Uruguay. Para decir, bueno, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las ocho. Ya está, partido terminado. Sí, que baje la cortina de una vez por todas porque ya es anecdótico. En estos momentos se está pitando el árbitro Aquino al final del partido. Es justa la victoria de Uruguay. 4 a 2 apabulló a Bolivia. Ahora, ¿se enciende alguna lucecita roja en la última línea de Uruguay por lo que hemos visto en este segundo tiempo, Pepe? Se acabó el partido, señores, en el campeón del siglo, con dos goles de George Andiá Rascaeta, uno de Valverde, uno de Álvarez Martínez y dos de Martins, uno de ellos de penal. Para Bolivia, Uruguay acaba de dar un paso más camino a Catar, ganando dónde, cuándo y cómo tiene que ganar a Bolivia. 4 a 2 de local en el campeón del siglo. Los relatos de José Pepe Mancilla en la voz de Artigas, los comentarios para Radio Reconquista de Alberto Villaneda y para toda la cadena celeste de Walter Daniel García. Uruguay 4, Bolivia 2. Consideraciones finales, Pepe, desde la cabina 4 del estadio Campeones del Siglo. Felicitaciones por ese trabajo. Los cuentes que están escuchando por allí. Un minuto para descansar, pero vamos dándole forma a este trabajo sacrificado. Con los escalegones cada vez más grandes, con la escalera sin los escalones y con mucha gente poniéndoles palos a la rueda, llevando y viniendo, como quien dice, y son del interior, sí, y son de Artigas, qué gracia. Bueno, comenta, primeras impresiones. Walter Daniel García, ¿qué nos dice? Bueno, ha finalizado el encuentro en el campeón del siglo, una inobjetable victoria de Uruguay por cuatro tantos contra dos hasta Bolivia, sobre todo por lo hecho en los primeros 45 minutos, donde Uruguay fue muy superior a esta selección del altiplano, se terminó ganando por dos tantos contra cero. Al minuto y medio del segundo tiempo, ya Canario ponía el tercero y creo que ahí Uruguay comenzó a bajarle la cortina al partido y comenzó a regular las energías pensando en el partido de jueves ante Ecuador. Obviamente, el sentirse superior por tres tantos contra cero, empezás a regular fuerzas, tenés el partido controlado, llegaron algunos errores, una pelota de vecino que la juega mal atrás y Martins aprovechó, y lo otro, el otro gol de descuento de Bolivia vino producto de un penal que para nosotros no existió de ninguna manera, fue apenas mancha, el juez entendió que sí, debía sancionarlo, y por eso se propiciaron los dos goles de Bolivia. Uruguay ha hecho el trabajo que tenía que hacer, sabíamos que era superior en la antesala del encuentro, tenía que confirmarlo, había muchas dudas sobre lo que era la materia de goles, donde Uruguay no había estado fino en los últimos partidos, hoy creo que se dio, aprovechó y mucho su oportunidad que le dio del debut el Canario Agustín Álvarez, donde se va abrazado y felicitado ahora por todos los compañeros, tuvo un muy buen partido, aprovechó también la oportunidad Brian Rodríguez contra Perú, había estado algo indeciso, creo que no fue habilitado de la manera también que se le debía, hoy sí, apareció con todo su potencial, anduvo muy bien Giorgia de Arracaeta que levantó su nivel y fue el eje de tres cuartos de cancha hacia adelante, lo que siempre proponen los volantes, Valverde, Betancur, vecino, y después lo del fondo, que bien decía Alberto Avellaneda, se puede encender alguna luz roja, yo creo que Godín en algunos partidos da chance, evidentemente la jerarquía y el capitanato, sobre todo por lo que representa a los demás, es que Tabárez lo mantiene aún en el campo de juego, a veces por rendimiento, tal vez hoy Araujo ya puede ser más que Godín, pero esa ascendencia que puede tener sobre los compañeros, creo que hoy es lo que le está dando la titularidad aún en la selección celeste. Hemos ganado y hemos ganado bien, ahora a pensar en Ecuador, otro rival, otro partido muy duro, y la tabla de posiciones marca y refleja que la jornada de hoy ha sido favorable por Uruguay, no solo por la victoria que hicimos nosotros, sino por los resultados que se dieron, Pepe. Pepe, el empate entre Ecuador y Chile, 0 a 0, nos deja muy bien posicionados, Pepe. ¿Por qué? Quedamos solo un punto atrás de Ecuador y jugamos el jueves. ¿Qué hay que decir esto? Si nosotros el jueves ganamos, no solo que nos sacamos a varios rivales de arriba y estiramos la diferencia, sino que estamos terceros en la tabla de posiciones, lo que evidentemente te da un respiro aún mayor. Gracias. Gracias. Gracias.